Recuérdame Cuando duermes Si adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Si en el día en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se fulen y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Esperándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada Entregaré corría Muy bien Escribete Met으로 Esperándote Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, amándome a tu vida Recuérdame amándote, amándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame que mi alma está tatuando en tus pies Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, amándome a tu vida Recuérdame, recuérdame que mi alma está tatuando en tus pies ¡Más! ¡Mark Anthony! ¡La quinta estación!